Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes y Leyendas de Warhammer Fantasy. Y aprovechando estas fechas tan señaladas y que el Día de Reyes está a la vuelta de la esquina, pues yo voy a dedicarle este episodio al Rey de Reyes de Warhammer, que es Setra el Imperecedero. Es un personaje que la verdad es que yo creo que no puede faltar. Ya hablamos de él en el especial de los no muertos, pero bueno, vamos a darle un poquito más de vidilla en este capítulo. También posiblemente estoy decidiéndome, porque no sé si el siguiente episodio hacerlo de otro personaje de esta facción, de los Reyes Funerarios, o algo relacionado con Bretonnia. Una batalla en la que aparezcan o un personaje. Pero bueno, una vez comentado esto, pues vamos con el personaje. Antes de profundizar más en Setra, voy a hablar un poco sobre la civilización de Nécara. Voy a rescatar un poco cosas que se dijeron en el especial que hicimos de los no muertos, porque bueno, evidentemente están relacionados. Las tierras de Nécara se encuentran al este de Arabia, al sur de las tierras yermas, y al norte de las que se conocen como tierras del sur, donde habitan hombres lagartos. La civilización creció y se desarrolló principalmente en un valle conocido como el Valle Fértil. Esta civilización es muy antigua y es anterior a la era de Sigmar, dos milenios o más antes de que apareciera Sigmar sobre la Tierra. De acuerdo con los mitos y leyendas de los necarianos, sus dioses caminaban sobre la Tierra como hombres cuando llegaron al valle que he denominado Valle Fértil. Allí se encontraron una enorme horda de demonios y espíritus malignos con los que tuvieron que enfrentarse. Petra, el dios del sol y rey del panteón de Nécara, lideró en persona a sus tropas en la batalla final contra los poderes oscuros. Este montaba en un resplandeciente carro dorado y Petra hizo retroceder a la oscuridad, pues hasta el más poderoso de los demonios se apartaba del toque de su divina luz. Una vez salieron victoriosos los dioses, se dice que transformaron las tierras del valle en un vergel y reinaron durante un largo periodo de tiempo hasta el nacimiento de los primeros hombres. Se dice además que ellos enseñaron a los humanos la escritura, a cuidar esas tierras y así se supone que nació la civilización de Nécara. Mediante siglos de trabajo y desarrollo cultural, la población fue transformando la civilización cada vez más, y cada vez fue más fuerte. Se crearon grandes ciudades, carreteras y enormes flotas navales para conectar cada ciudad entre sí. Las ciudades más importantes o famosas son Numas, Quatar, Bagar, Zandri y la más grande y esplendorosa de todas es Kenry, que además es conocida como la ciudad de los reyes. La tradición decía que quien gobernaba Kenry era considerado el mejor de entre sus iguales. Cada una de las otras ciudades estaba gobernada por su propio rey, pero se esperaba que todos ellos mostrasen lealtad y pagasen tributos a Kenry. Juntos, estos reyes doblegaron a las tribus de las tierras corindantes, hicieron retroceder a los pieles verdes y gobernaron desde los desiertos occidentales de Arabia hasta el extremo oriental del Mar del Terror. En el punto álgido de su poder, Nécara llegó a expandirse y conquistar tierras muy lejanas. Incluso llegaron a internarse en las junglas de las tierras del sur o en las peligrosas tierras oscuras. En su momento de mayor esplendor, Nécara ha sido tan grande que jamás ha existido otro imperio humano de igual tamaño. Como suele ocurrir en estos tiempos de gloria militar, pues a menudo las envidias surgen. Y bueno, llegó un momento en que ninguna de las ciudades fue capaz de tener suficiente poder, ninguno de los reyes era lo suficientemente fuerte como para imponerse a los demás. Y entonces se cayó en una era de una continua guerra civil. Con todo el poder militar de las ciudades enzarzado en guerras internas, el valle fértil quedó vulnerable a los ataques de cualquier invasor esta. Por ejemplo, la ciudad de Libaras se vio casi completamente destruida por un ejército de criaturas escamosas, que sabemos cuáles son, los hombres lagartos, que de alguna manera venían de las tierras del sur. También numerosas hordas de pieles verdes y truibus bárbaras descendieron del norte para saquear todo lo que pudieran. Para colmo de males, durante este periodo el valle fértil se vio afectado por una sequía y una gran plaga, y los ejércitos empezaron a quedarse bastante agotados. Por su parte, los sacerdotes de Nécara creían que este momento de debilidad, de plagas y de luchas, era un castigo divino sobre todos los habitantes del valle fértil, porque no eran lo suficientemente devotos. Y rezaban no porque apareciera alguna solución, y esta solución fue Setra. De todos los reyes de la historia hasta la llegada de Setra, ninguno pudo igualarle en facetas positivas y negativas, en esplendor, en crueldad, en poder o en arrogancia. Setra era un hombre extremadamente vanidoso y egoísta, que no solo exigía la obediencia, sino que también la adoración de sus súbditos. De lo que no se le podía acusar, en cambio, era de ser un insensato. Y en cuanto yo, las advertencias de los sacerdotes, de que se estaba siendo poco respetuoso por los dioses, a diferencia del resto de los reyes de Nécara, Setra rendía homenaje a los antiguos dioses, pues se supone como debería ser. Y en los primeros años de su reinado, pues ordenó la restauración de numerosos templos y erigió muchas estatuas en su honor. Setra era muy devoto, y rogó a los dioses que restaurasen la antigua gloria de Kemril. Y le otorgaran a él, en persona, la fuerza necesaria para imponerse a todos sus rivales. Para probar su entrega y compromiso con dicha causa, celebró un espectacular ritual en el que sacrificó a sus propios hijos como gran ofrenda. Y, pues curiosamente, al día siguiente, el gran río vital que surcaba el valle se desbordó por primera vez en décadas. La crecida de aguas barrió por completo las plagas que atacaban las cosechas, y bueno, pues de nuevo hubo alimento abundante para todos. Eso fue visto, tanto por los sacerdotes necarianos como por la población, como una señal de que Setra había sido elegido por los propios dioses. Y así fue como Setra se convirtió en el primer rey sacerdote de Kemril. Un gobernante que no solo lideraba al pueblo y a sus legiones, sino que además era el representante de los dioses sobre la tierra. Setra era muy poderoso. De hecho, subió el poder derrocando a su padre. Era un despiadado señor de la guerra, cuyo inspirador genio para la estrategia y la táctica solo era igualado por su coraje y su crueldad. Una a una, todas las grandes ciudades de Nécara hincaron la rodilla ante las legiones de Setra. La primera que conquistó fue Numas, y luego pues rindió Zandir. Con cada nueva victoria, pues más y más guerreros se congregaban bajo su estandarte. Y en poco tiempo, con ese vasto ejército, pues acabó por pacificar toda la tierra de Nécara. Pocos rivales se atrevían a levantarse en contra del gran rey. Los agentes de Setra se dedicaban a arrancar de raíz cualquier rastro de disensión o rebeldía que pudiese amenazar la estabilidad del rey. Y pronto nadie se atrevió siquiera a pensar en desafiar al rey de Kemril. También era famoso su imponente campeón, el heraldo Necap. Este héroe no nació de noble cuna, de hecho, ni siquiera tiene sangre necariana. Sus padres pertenecían a una tribu salvaje del norte. Cuando Necap se hizo adulto y se alistó en las legiones de Kemri, fue considerado poco más que un bárbaro ignorante. No obstante, pese a sus presuntos orígenes, la fuerza y habilidad de Necap, además de su inquebrantable lealtad, resultaron ser insuperables. Y el joven siempre conseguía distinciones en la batalla una y otra vez. Antes de cumplir los 18, ya había sido ascendido a las filas de la élite de la guardia funeraria. Dos años más tarde, se convertiría además en el comandante de la guardia real de Setra. Y poco después, pues básicamente, era nombrado heraldo personal del rey. Estaba muy claro que no había nadie en toda Necara un guerrero más incorruptible que él. Bueno, aunque Setra era un gobernante cruel y tiránico, bajo su mando, Kemri entró en una verdadera era dorada de prosperidad. Las ciudades que eran arrasadas fueron restauradas rápidamente y se alzaron muchos grandes monumentos para honrar tanto a los dioses como al propio Setra. Sin embargo, Setra no se sentía satisfecho con la mera recomposición de los reinos de Necara. Sus ejércitos fueron esparcidos en todas direcciones conquistando las tierras colindantes y esclavizando a sus tribus. Las flotas de guerra de Setra asolaron reinos más allá de los mares e incluso se cree que llegaron a encontrar Lustria. Pero bueno, no sabemos si consiguieron rascar algún tipo de tesoro de la tierra de los hombres lagarto. Pese a sus numerosas victorias, nada podía saciar el hambre de guerra y de conquistas de Setra. Y durante muchos años, sus ejércitos siguieron asolando el mundo. Su reino cada vez era más vasto, pero el rey sacerdote seguía insatisfecho. Se dice que en el cuadragésimo año de su reinado, cuando su cuerpo ya mostraba los síntomas de la vejez, Setra subió a los picos de las montañas negras, desde los cuales se veía una buena parte de su reino, para reflexionar. Tras echar un vistazo a un lado y a otro de las distantes tierras, rugió de furia. Tenía una amarga decepción, porque se dio cuenta de que aunque viviese otros 100 años, seguiría habiendo reinos más allá de su alcance. Setra quería conquistar todo el mundo, incluso el que todavía estaba por conocer, y sabía que no le iba a dar tiempo. A lo largo de los siguientes meses, se fue obsesionando más y más con el tema, pidiendo constantes audiencias con los más sabios sacerdotes y estudiosos de la tierra, para discutir cómo se podría superar el intolerable problema de su mortalidad. En su arrogancia, se juramentó para que la muerte no le reclamara jamás, y puso en funcionamiento una serie de eventos que cambiarían su reino para siempre, y pues mirando hacia el futuro, además de una manera dramática. En su obsesión por desentrañar los secretos de la inmortalidad, y reinar sobre sus tierras eternamente, Setra fundó el culto mortuario. El objetivo de esta cábala, formada por los más sabios de entre los sabios de Nécara, era dedicar todos sus esfuerzos a descubrir el modo de prevenir su muerte. Durante años, los sacerdotes de Kemri crearon pociones, recitaron encantamientos, y viajaron hasta las tierras desconocidas más lejanas, intentando encontrar todo tipo de elementos que le ayudarán en su objetivo. En todas estas investigaciones, los sacerdotes aprendieron mucho, y usaron sus enseñanzas para extender la vida de Setra mucho más allá de lo que era normal. Sin embargo, no eran capaces de detener el paso del tiempo indefinidamente. A la vez que estos sacerdotes estudiaban todos los aspectos de la muerte, aprendieron muchísimo a lo largo de los años, y vieron cómo sus poderes se desarrollaban cada vez más. Gracias a estos conocimientos arcanos, los sacerdotes lograron extender su vida también muchísimo. Aprendieron cómo preservar un cuerpo para evitar que se pudra, y desarrollaron el arte de la momificación hasta extremos muy elaborados. En los años siguientes, empezaron a aparecer sacerdotes, a los que se conocería como hierofantes, que son capaces de manipular la magia, o lo que ellos denominarían el poder de los dioses. Y conseguían desarrollar habilidades tan interesantes como atar un alma a una estatua de roca, y dotarla de vida para usarlas como sirvientes o guerreros. Es el origen de los famosos Usapti, o estas esfinges de guerra gigantes que usan los ejércitos de Kemri. Pese a estos increíbles logros, la ira de Setra fue grande, porque su objetivo no se iba a haber cumplido. De alguna manera, los sacerdotes del culto mortuario consiguieron calmarle, y le dijeron que, con los métodos de preservación del cuerpo que ellos conocían, y con el continuo progreso de sus investigaciones, llegaría un día, a lo mejor podrían pasar siglos, en el que sería posible hacer que los muertos volvieran a la vida con cuerpos imperecederos. Con esta premisa, Setra ordenó construir una enorme tumba funeraria para poner a descansar su cuerpo, hasta que el culto mortuario, pues hubiese completado su trabajo, y él pudiera volver a vivir, tras la muerte. Tiempo después, Setra pereció, y los sacerdotes sobre su cadáver realizaron poderosos encantamientos, y se le embalsamó en un gran ritual. Preservado contra la descomposición, su cuerpo fue inhumado en un espectacular sarcófago, situado en el corazón de una majestuosa pirámide brillante de piedra blanca. El monumento era tan destellante, que las criaturas mortales les dolían los ojos con solo mirarlo. La pirámide de Setra, era una mole que se alzaba por encima de la ciudad de Kemri, y era la más grande y el más magnífico monumento jamás creado en todo Nécara. Aunque bueno, no sé si alguno ya lo sabe, pero luego Nagas le quitaría el récord, al mayor monumento jamás creado en Nécara. De quedarse enterrado Setra, también muchos de los tesoros, y varios de sus leales seguidores, fueron enterrados con él, entre ellos, el heraldo Nécara. Aparte de todos los rituales de preservación, los sacerdotes además se asegurarían de que nadie jamás se atreviera a saquear la tumba del gran rey de Kemri, y lanzaron una serie de poderosos encantamientos mágicos para impedir que nadie penetrara jamás en la enorme pirámide. Y hasta aquí llega la primera parte de la historia de Setra, que podríamos llamar la historia de Setra en vida. La siguiente es Setra en la no muerte. Pero antes de ponerme con eso, voy a aprovechar para hablar de un par de cosas que me parecen relevantes. La primera viene relacionada con el presente del mundo de Warhammer, es decir, la facción no muerta de los reyes funerarios de Kemri o de Nécara, si también queréis, porque pueden ser de cualquiera de las ciudades de la región. He podido leer en algunos sitios que hay gente que discute o se plantea que cuáles fueron los primeros, el primer rey funerario. Bueno, realmente el primer rey funerario es Setra. Setra fue el primer gobernante de Nécara que se sometió a los rituales que luego les permitirían volver a alzarse desde la muerte. Ojo, es el primero de los reyes funerarios, pero no es el primero en despertar cuando Nagas realiza el ritual. Con esto quiero decir, todos los reyes que han ido después de Setra, de alguna manera, para intentar emularlo, se sometieron a los mismos rituales y se enterraron también en grandes monumentos con la promesa de despertar renacidos después, de morir. En resumen, que sólo son reyes o príncipes funerarios aquellos que vivieron y murieron en el periodo de tiempo que va desde Setra hasta el ritual de Nagas. Es un periodo de tiempo de aproximadamente unos 1200 años. También voy a hablar ahora de los sacerdotes funerarios que son muy relevantes en esta facción. Todos ellos forman parte del culto mortuorio que recibió el encargo de estudiar las artes para vencer a la muerte y según su religión en el aspecto de los sacerdotes pues entrar en comunión con los dioses y el reino de las almas que es el lugar donde van los espíritus de los que mueren según las gentes de Nécara. A lo largo de los siglos los hierofantes desarrollaron un vasto abanico de encantamientos y rituales mágicos con los que volver a introducir y atar pues las almas de los reyes muertos en sus cuerpos reales. Dado que los reyes dependían del conocimiento y la lealtad del culto mortuorio para poder vivir más allá de su propia muerte los sacerdotes funerarios ostentaban un gran poder en la antigua Nécara. De hecho eran los únicos sujetos a los que no se les podía ejecutar bajo ningún concepto y vamos, no se les podía tocar prácticamente ni un pelo. Así pues se convirtieron en un formidable poder tras el trono de la mayoría de reyes de Nécara. Actuaban como consejeros o visires y disfrutaban pues de un estatus que solo era superado pues por los miembros de las familias reales. Cada necrópolis con las pirámides de los reyes funerarios en su centro cuenta con un templo dedicado al culto mortuorio de Nécara y allí es donde los sacerdotes funerarios presiden. Además de los rituales de convocación los sacerdotes funerarios tienen muchas obligaciones que cumplir en las necrópolis. Incluye pues renovar los sellos de protección de las tumbas mantener los encantamientos de preservación y determinar cuándo es el momento de despertar a un rey funerario pues como no muerto. Hace mucho los sacerdotes funerarios utilizaron sus conocimientos para atrapar sus propias almas en el interior de sus cuerpos. De alguna manera siguiendo un ritual parecido al que usan para unir un alma a una estatua para crear un Usanti. Y al hacer esto pues extendieron sus vidas por mucho más tiempo de las que los hombres mortales puedan imaginar. Sin embargo esto tiene una contrapartida. Aunque sus espíritus nunca han traspasado al reino de las almas han muerto como tal pues sus cuerpos se han ido ajando más y más con el paso de los siglos y prácticamente son momias andantes. Sin darse cuenta los sacerdotes funerarios se maldijeron a sí mismos. No a la vida eterna sino a la eterna no muerte. Sus cuerpos físicos pues bueno como ya he dicho no son más que cadáveres encorvados y frágiles parecidos a los de una momia. Cada sacerdote funerario normalmente pues bueno suele llevar un elaborado tocado sobre la cabeza y sostiene entre sus esqueléticas manos cuchillos rituales bastones pergaminos y bueno todo tipo de artefactos mágicos. Algunos por cierto como los bastones muy importantes porque sin ellos no podrían casi ni caminar. Los sacerdotes funerarios creen que los vientos de la magia son el aliento de los dioses un poder que conecta el mundo mortal con el reino de las almas o si queréis pues con el más allá. Los encantamientos de los sacerdotes funerarios de Nécara han sido perfeccionados a lo largo de varios milenios y su utilidad básica y funcionamiento no ha cambiado prácticamente pues desde casi los tiempos de los primeros reyes funerarios como se truco. Aquí voy a aprovechar para hacer una distinción porque los que ya conozcáis Warhammer sabréis que hay dos facciones aunque antes era una pero hay dos facciones de no muertos. Por un lado tenemos a los condes vampiro y por otro lado tenemos a los propios reyes funerarios y hay que distinguir que de alguna manera los poderes de estos dos bandos van en un mismo sentido es decir vencer a la muerte son no muertos además pero los métodos son totalmente distintos me explico los poderes de los condes vampiros se basan en la nigromancia que tiene su origen en Nagas y esta magia realmente se utiliza para reanimar pues a los muertos pero estos muertos cadecen de alguna manera totalmente de voluntad y esto es ligeramente distinto de lo que hacen los hierofantes funerarios estos sacerdotes lo que hacen es volver a ligar al cuerpo muerto el alma de un guerrero caído de esta manera los ejércitos de los reyes funerarios pues realmente son los mismos que tuvieron los mismos miembros que tuvieron en vida en el caso de las necroesfinges o estos artefactos andantes más grandes como los usapti se utilizan almas normalmente de algunos héroes o más fieles siervos de los reyes funerarios aunque bueno esto no quiere decir que los reanimados exceptuando los propios reyes tengan digamos la capacidad de libre albedrío la magia de alguna manera los tiene atados a la voluntad pues de sus líderes como último apunte o pregunta que os podáis hacer y os preguntaréis ¿y cómo consiguen los reyes funerarios ampliar su ejército? pues si necesitan más soldados o les derrotan bueno acuden a una cosa que es bastante macabra pero también útil y es que si tienen problemas defectivos lo que hacen los reyes funerarios junto con los hierofantes es pues atacan algún asentamiento humano o vivo con que esté vivo le vale y pues les fuerzan los matan y con el poder de la magia de los sacerdotes pues les fuerzan a unirse al rey funerario de turno bien pues seguimos un poco con Setra aunque bueno el tiempo que pasa muerto pues ¿qué es lo que sucede? ¿qué pasó con su gran Nécara? pues bueno como suele ocurrir cuando un tirano muere pues con el paso del tiempo pues el imperio se acaba desmoronando y durante el siguiente milenio pues empezarán a Nécara volver a tener una época pues bueno de ya no tanto esplendor las fronteras cambiarán las colonias en el exterior desaparecerán y llegará pues un momento en el cual pues cierto personaje que ya hablamos de él en el especial de los muertos y que tiene mucha historia también que es Nagas pues acaba apareciendo y pues realiza el terrible ritual de negromancia que aniquila la vida en todo Nécara aunque el ritual no llega a completarse del todo no es el objetivo final de Nagas tiene un efecto secundario bastante curioso y es que tras siglos de permanecer dormidos o en la muerte pues los antiguos monarcas y héroes de Nécara se alzan de nuevo los reyes momificados y las legiones de guerreros esqueletos surgieron de sus tumbas llenas de arena y listos para cumplir las órdenes de su amo gracias a los encantamientos de preservación que se habían llevado a cabo en sus embalsamados cuerpos los reyes funerarios pudieron regresar del famoso reino de las almas con su memoria y facultades prácticamente intactas sin embargo lo que vieron al abrir los ojos les horrorizó se les había prometido la vida eterna en un maravilloso paraíso y resulta pues que bueno a lo mejor los sacerdotes funerarios se habrían equivocado les habían engañado en vez de eso se encontraban pues encerrados en cuerpos de carne disecada con ropajes podridos sus ciudades estaban hechas añicos sus tierras desoladas y sus reinos pues eran poco más que un montón de ruinas diseminadas yo estoy seguro que más de algún príncipe o rey funerario fue ajustarle las cuentas a estos hierofantes que pululaban por las tierras de Nécara la larga historia de Nécara había tenido incontables reyes y como os podéis imaginar que muchos de ellos se despertaran como no muertos a la vez pues no puede sin duda desencadenar en un auténtico problemón los que antaño habían sido reyes poderosos y únicos y que habían gobernado pues hasta su muerte sin oposición pues encontraron que había centenares de reyes que reclamaban su territorio todos ellos se creían los legítimos gobernantes de aquellas tierras y ninguno estaba dispuesto a ceder un ápice de su poder dinastías enteras con numerosas generaciones de grandes monarcas se vieron obligadas pues a confrontar sus fundadores pues contra los descendientes pronto las necrópolis albergaron interminables batallas por la supremacía entre reyes cada uno de los cuales lideraba sus propias legiones de no muertos de todas las tumbas y de las pirámides de Nécara solo permaneció una totalmente en silencio y es la gran pirámide de Setra el imperecedero y es que resulta que las protecciones grabadas en aquel monumento funerario la gran pirámide de Setra lo habían protegido perfectamente de la magia oscura de Nagas las batallas siguieron adelante atrayendo la atención de todos los sacerdotes funerarios pues bueno algunos de los cuales habían extendido su vida más allá de lo normal y no se habían afectado de ningún modo por el hechizo de Nagas todo parecía indicar que las luchas entre los reyes funerarios no iban a acabar estos no aceptaban la mediación de los hierofantes los sacerdotes entonces decidieron intervenir con otro enfoque y el gran hierofante Kateb que es el líder del culto mortuario el más viejo y más sabio entre ellos se responsabilizó personalmente de restaurar el orden se dirigió a la pirámide de Setra y allí comenzó un ritual para despertar al gran rey de Nécara el más poderoso de entre todos los reyes pues surgió de su tumba a la cabeza de una hueste de miles de soldados en su estado de no muerte Setra ansiaba dominar a todos los demás reyes funerarios y no iba a tolerar la menor rivalidad en su ascenso hasta dicho poder absoluto Setra entró en la refriega acompañado como siempre por su fiel heraldo Necab juntos lideraron a los guardias del sepulcro que es la tropa de élite de los reyes funerarios y abrieron un reguero de destrucción entre las legiones enemigas Setra abatió personalmente a docenas de los reyes funerarios menores que se le opusieron destruyéndoles por completo hasta el punto de reducir sus huesos a polvo ni siquiera Arcan el Negro lugar teniente de Nadas con su dominio de la magia negra se vio capaz de prevalecer contra las aparentes imparables hordas de Setra y este huyó de Kenry en poco tiempo todos los reyes funerarios que aún estaban enteros agacharon sus cabezas ante Setra el imperecedero que se proclamó de nuevo como rey indiscutible de todo Nécara una vez todo se calmó momentáneamente Setra volvió a su sala del trono y ordenó a los sacerdotes funerarios que le explicasen todo lo que había pasado por qué él estaba en ese estado por qué todo estaba en ruinas y bueno como podéis imaginar con un humor de perros el gran hierofante Kateb el que le despertó se humilló ante el ofendido rey y le relató la historia de Nécara desde su muerte le tuvo que contar una buena historia y también le describió lo mejor que pudo pues lo que había ocurrido con el gran nigromante en Agas el gran rey escuchó toda la historia del sacerdote pues con una ira apenas contenida al final pues la rabia del rey se dirigió principalmente contra el culto mortuorio pues creía que le habían mentido sobre el alcance de sus poderes y en este arranque Setra exilió a Kateb fuera de Kemri y le prohibió volver a pisar cualquiera de las grandes ciudades hasta que se hubiera restaurado la grandeza de Nécara y por cierto desde entonces pues Kateb vaga por los desiertos pues ayudando a a cualquiera de los reyes funerarios especialmente cuando se trata de recuperar artefactos mágicos o defender pues las fronteras de Nécara tras este suceso Setra pues bueno decidió que no iba a perder el tiempo y se iba a entregar pues a la labor de intentar restaurar la gloria de su antiguo imperio se mostró sumamente vigilante para evitar el retorno del odiado Onagas que había corrompido pues su amado reino además ordenó especialmente a los príncipes y reyes pues más rebeldes que volvieran a sus tumbas junto con sus legiones para pues bueno tenerlos controlados o llamarles en caso de que necesitaran refuerzos por otra parte también ordenó a los sacerdotes funerarios pues que vigilaran las tumbas de los reyes vasallos y también pues de aquellos reyes que todavía no habían despertado estos no eran los únicos desafíos a los que se iba a enfrentar el gran rey también estaban las cada vez más fuertes naciones humanas en el norte que pues de vez en cuando realizaban expediciones a la tierra de los muertos para conseguir tesoros y es que pues bueno estas tierras llenas de ruinas antiguas y templos pues son un auténtico imán para todo tipo de saqueadores como se demuestra en la conocida como guerra de arena y nieve este conflicto se produce debido a que bueno la flota la antigua gloriosa flota de setra pues bueno no estaba restaurada y esto normalmente favorece pues el ataque de los norses y todas estas tribus de bárbaros adoradoras del caos que gustan mucho pues a veces de armar una gran flota y lanzarse contra cualquier zona poco protegida que puedan invadir o saquear los bárbaros del helado norte desembarcaron en las costas de Nécara y consiguieron saquear varias tumbas antes de que los guerreros esqueletos de setra pudieran reaccionar cuando setra llegó pues los bárbaros se prepararon para hacer frente a esta amenaza pronto los cielos empezaron a oscurecerse y pues una enorme lluvia de flechas cayó sobre ellos matándolos por centenares tras aquella descarga enormes bandadas de buitres de Nécara descendieron sobre los heridos y los moribundos pues para terminar de rematarlos el jefe de los bárbaros llamado Valgar el carnicero ordenó un contraataque salvaje y y sus jaurías de sangrientos mastines de guerra despedazaron a los pobres buitres de Nécara a continuación Valgar aprovechó para reorganizar las filas de sus guerreros y se preparó para recibir a la primera línea de los esqueletos que avanzaban impasibles hacia él los dos ejércitos chocaron con gran fuerza allí donde Valgar luchaba los no muertos caían fulminados por su hacha o eran aplastados bajo las pezuñas de su montura infernal pero pese a eso las fuerzas de Valgar estaban en una grave desventaja numérica y además empezaban a mostrar síntomas de agotamiento Valgar divisó una figura solitaria emerger a través del ardiente aire del desierto un majestuoso guerrero que avanzaba hacia la batalla en línea recta sobre un carro dorado Valgar alzó su hacha cubierta de runas y lanzó un desafío al recién llegado un desafío que inmediatamente fue contestado con el rumor del turno sin duda como podéis imaginar pues era Setra que procedió a aplastar a los invasores con toda la ira de los antiguos dioses montado en su carro abrió un sendero de sangre entre las filas de los bárbaros hasta llegar a Valgar y decapitó a la montura demoníaca del bárbaro con un fortísimo golpe de su espada encantada con gran pericia mientras caía Valgar alzó su hacha que estaba imbuida de maligna energía y se vio envuelta en llamas mágicas aprovechó para golpear a Setra en el pecho con gran potencia y lo inundó de llamas no obstante antes de que Valgar pudiera cantar victoria el cuerpo de Setra explotó convirtiéndose en una rugiente marabunta de escarabajos que se abalanzaron sobre el líder bárbaro y le arrancaron por completo la carne de los huesos para luego revolotear a toda prisa hasta la gran pirámide de Kemal allí allí el inmortal rey funerario comenzaría su proceso de regeneración y es que Setra y muchos reyes funerarios no solo basta con asestarle un golpe de gracia o decapitarlo su maldición su maldición les permite volver a sus tumbas para regenerarse en medio de aquella carnicería Cagul Puño Sangriento el lugarteniente de Valgar se agachó para recoger del suelo la corona del señor de los no muertos tras lo cual pues reagrupó a los supervivientes y ordenó que luchasen retirándose hacia la costa tan solo una docena de bárbaros lograron escapar con vida y volver pues a su helado reino como podréis imaginar que la corona de Setra esté en manos de un líder bárbaro pues eso no se podía quedar así no solo los bárbaros del norte habían osado entrar en su reino saqueando tumbas sino que incluso habían tenido la temeridad de enfrentarse a él en combate y robarle la corona el rey de Nécara ordenó a sus sacerdotes funerarios que despertaran a varios reyes vasallos para combinar su poder y pues rehabilitó la flota de Nécara los barcos de Setra se hicieron a la mar cargados con legiones y más legiones de soldados no muertos estatuas reanimadas y demás artilugios de guerra el rey de Nécara juró que solo volvería a Kemri cuando hubiese recuperado hasta la última moneda de oro y hubiera dado muerte hasta el último de los bárbaros que habían logrado escapar de su ira hace décadas en el tiempo que había transcurrido algunos de los supervivientes habían ascendido a campeones del caos y lideraban sus propias tribus las huestes de guerra de Setra colisionaron con los guerreros del caos por todas las tierras del norte las enormes estatuas animadas y regimientos de carros guiados por esqueletos avanzaban incansablemente a través de aquellas regiones barridas por tormentas de nieve incontables cantidades de bárbaros fueron aniquilados por las espadas y lanzas de las tropas de Setra destruyó sin compasión una tribu tras otra algunos ogros dragón despertaron ante la aparición de la horda de Setra pero fueron hechos trizas por los poderosos Usapti también trolls y gigantes del caos se alzaron pero cayeron bajo las garras de monstruosas y feroces necrosfinges en su determinación por hacer cumplir la inflexible voluntad de Setra las legiones de Nécara parecían imparables en cuestión de cinco años en aquel territorio hostil solo uno de los doce bárbaros supervivientes en aquella expedición de Nécara seguía con vida este tenía la corona de Nécara tras un largo viaje por el glaciar de la sierpa infernal las legiones de Setra finalmente entablaron contacto con la tribu de guerra de Cagul puño sangriento desde aquel lejano día las victorias de Cagul lo habían convertido en un campeón del caos imbuido por el poder de los dioses oscuros pero el líder bárbaro no solo se había ganado la atención de los dioses del caos otro personaje se había percatado de las hazañas de este guerrero el príncipe Apopas este es el señor maldito de los escarabajos y había visto a Cagul como candidato bueno más bien a su alma ¿no? como una candidata gracias a la cual podría comprar su libertad de las torturas que sufre en el inframundo Nécariano y así fue que mientras Setra comandaba sus tropas en la lucha contra la horda de guerreros del caos Apopas se dirigió directamente a intentar emboscar a Cagul el campeón del caos acababa de desmembrar a un golem escorpión cuando se vio súbitamente rodeado por un manto de escarabajos negros estos tomaron la forma de lo que parecía ser un hombre armado con una daga y cuya cabeza era un cráneo que le miraba con un ardor que parecía llegar hasta el mismísimo fondo del alma sin tomarse un respiro la guardia personal de Cagul se lanzó en pleno contra aquel misterioso enemigo la figura abrió su boca y vomitó una nube de insectos que los cubrieron hasta llegar a asfixiarlos Apopas se lanzó entonces hacia Cagul el cual preparó su hacha el campeón del caos descargó una serie de brutales golpes contra su oponente pero no le sirvieron de nada cada vez que Cagul abría una brecha en el cuerpo de Apopas montones de escarabajos surgían de la herida cubriéndola lleno de rabia el campeón del caos alzó su hacha por encima de la cabeza para lanzar un golpe mortífero contra el cráneo de Apopas sin embargo antes de que Cagul pudiera descargar el ataque el misterioso personaje le rebanó el cuello con su daga cuando Cagul cayó de rodillas con la sangre brotando de su garganta Apopas no perdió el tiempo y extrajo el alma del guerrero de su cuerpo mortal capturándola antes de arrastrarla al inframo con la muerte de su líder la cohesión del ejército del caos se desmoronó los bárbaros se desorganizaron por completo y volviendo a un habitual estado salvaje fueron fácilmente eliminados por las disciplinadas líneas de batalla de Setra el rey de Nécara aplastó las filas de los guerreros mortales una y otra vez dejando a su paso un reguero de fuego muerte y destrucción al contemplar la matanza del rey funerario la determinación de los bárbaros flaqueó y acabaron por dar media vuelta y huir aunque solo les sirvió para ser cazados por los regimientos de caballería y carros no muerta que Setra había desplegado a tal efecto solo los blindados guerreros de la hueste del caos se mantuvieron firmes luchando contra las estatuas de guerra Kenry en un poderoso choque entre metal y piedra finalmente las legiones de carros lideradas por Setra que habían quedado libres cargaron por el flanco de los guerreros desestabilizándolos y aniquilándolos aún se sucederían varios días de combates hasta que la enorme horda del caos fue completamente destruida la sangrienta campaña terminó cuando el propio rey Setra mató en combate singular a un Sagoth Setra finalmente recuperó la corona de Nécara completamente manchada de sangre por fin había recuperado todos los tesoros aunque estaba algo insatisfecho dado que él no había sido el que había derrotado al líder bárbaro y bien con esto pues vamos ya acabando este episodio como de costumbre hablaré de rasgos del personaje y de su equipo hay un rasgo muy característico que no podemos olvidar y que atañe no solo a Setra sino a todos los reyes funerarios y a los príncipes incluso y es lo que se conoce como la maldición esta se desata como ha pasado en la historia que he contado cuando pues bueno un enemigo destruye el cuerpo de un miembro de la realeza de Nécara y puede manifestarse de muchas maneras siempre de manera perniciosa para los enemigos del rey funerario o del príncipe de turno puede pasar que mágicamente se seque la sangre del enemigo que salga una enorme luz o el propio alma del rey funerario abatido atraviese mortalmente el cuerpo de su adversario o como en el caso de Setra que se invoque una especie de marabunta de insectos de en este caso de escarabajos voladores que devoren la carne del enemigo aparte de esto bueno pues como al ser un personaje tan importante que ha vivido tanto tiempo pues bueno Setra va bien encargado de todo tipo de objetos mágicos es muy curiosa la corona de Nécara la corona que antes hemos mencionado porque se supone que está creada con varias coronas de otros reyes bueno supongo que cuando Setra doblegó al resto de reyes de Nécara pues bueno les quitó la corona y se fundió una combinando todas las demás también muy característico es el carro de guerra de Setra Setra siempre va a la batalla en un espectacular carruaje tirado por cuatro corceles esqueleto se conoce como el carro de los dioses y se supone que está pues bendecido por todas las deidades de Nécara así que bueno no deja de ser curioso porque bueno los reyes funerarios al ser momias incluidos Setra son inflamables y este carro tiene una propiedad bastante peculiar y es que pues quema a los enemigos también es relevante el broche de Usiria este está hecho pues tiene forma de escarabajo y tienen su caparazón una calavera este talismán pues envuelve al portador en las energías protectoras de la deidad de Usirian que es el dios del inframundo de Kenry como podréis observar prácticamente todos los objetos que lleva este personaje tienen algún tipo de relación con lo divino o están imbuidos por el poder divino es que es algo muy característico yo creo de Setra como es el caso de su arma el arma se conoce como el G-P-S bendecido por Petra que es el padre de todos los dioses y diosas de Nécara y bueno esta arma ha sido bendecida por el dios del sol que es Petra y bueno su ardiente filo se dice imbuido por el calor del sol del desierto quema el mismísimo aire y ciega a los enemigos de Setra con su fulgor un arma que bueno es bastante interesante porque no solo traspasa con facilidad la armadura de sus enemigos sino que además los ciega y le vale para defenderse y bueno con esto ya hemos terminado por hoy espero que os haya parecido interesante y que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio adiós y ¡Gracias por ver el video!